Bueno, ahora vamos a insertar bloque ventana para modificarlo. Vamos a insertar una ventanilla. Nos vamos a acercar un pelín. Y vamos a redefinir el bloque para cambiarlo. Dice seleccione ahora modificar. Por aquí no hay modificar. Editar referencia X y bloque editar referencia in situ. Editar de bloque. Ventana 1. Aceptar. Lo estoy haciendo de otra manera porque... Entonces, si aquí me permite editar el bloque, lo voy a editar aquí y supongo que se modificará. ¿Vale? Sí, es lo mismo. Vale. Ahora tengo que desplazarla a 0,5 arriba y abajo. Pues nada. Y ese es 0,5. Hacia arriba. Y hacia abajo. Y hago recta. Y ahora vuelvo aquí a la pestaña del editor de bloque. Guardar bloque. Guardar bloque. Ya está guardado. Y cerrar el editor. Y fíjate tú que magia. Ahora. Como mola, ¿eh? Como mola, ¿eh? Lo hace una vez y ya sale en todos lados. Y ya empezamos. Y ya está guardado. Gracias.